Me, me, me at the line down If you find time we can run one ¡Carga, cabrón, tú te sabes! ¡En nombre de H5,4,5! ¡BAM! Ah. Teníamos a par de diez en subir este video pero lo que pasa es que estoy saliendo demasiado tarde del trabajo, mano Estoy llegando súper cansado, pero que esté quieto, ¡este quieto! Que este fin de semana vamos a subir pile de vídeos Hoy se viene uno, no sé si mañana sube uno Pero creo que el jueves se suba un y después del fin de semana subiréis muchísimos videos Pero, montaste me diste mano, weil un deиче a quien bruja a man le dé más A-ga-ga-ga-ga-ga el Andrew A-ga-ga-ga la radio de Twitter A-ra-ga-ga la radio de Twitter A-ga-ga-ga la radio de Twitter El último fin de semana nosotros estábamos jugando Fortnite Eso fue como un torneo, habíamos 16 gente ahí y la tormenta se está cerrando y hay que ver quién queda de último. Estamos haciendo eso con todos los seguidores en Twitch, así que si usted quiere participar en eso, creen que en Twitch ya tiene decisión, pero más de esta manera voy a hablar demasiado. Los Yeezy puestos, son los Yeezy que teníamos. Espera, esta canción suena demasiado duro, what the fuck? Vamos a bajar el volumen de esta vaina un poco porque esta mierda ya, ¿me entiendes? Esta vaina, esta música del coño del, you know what I'm saying? Están sonando como el diablo, bueno, el diablo no porque es una canción cristiana, you know what I'm saying? Se mamó, pero vamos a dar esta vaina. Sociales, únicas, conversaciones que se vuelven canción, como en esta ocasión. Lo primero que noto, lo primero que noto es, yo dije que en la canción, en la canción, el audio, cuando le hicimos la sesión al audio, definitivamente yo vi como una influencia de T.I., una canción de T.I. con Kanye West. Kanye West, no voy a hablar mucho de él, pero vamos a decir que él tenía opiniones muy controversial, you know, en el mundo de políticas. Muchas cosas que él no debería decir y dijo, you know, ah, lo entiendo, pero sé como hay mucha gente que no lo pueden entender a él por las cosas que él dijo. Muchas cosas que tienen que ver con Donald Trump, mucho más cuando tú eres un negro en este país. Decir cosas buenas de Donald Trump te va a traer muchos problemas. So T.I. hizo una canción con Kanye West en la cual era como pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y esto fue recién, esto fue hace como un año atrás. Y el audio, cuando le hicimos la sesión a esta canción, se pareció muchísimo a esa canción. Ahora esta imagen aquí se me parece a otra canción, un video que es de Joyner Lucas, que es uno de los mejores videos que yo vi de ese año, creo que salió en el 2017. Y el video se trataba de un negro y un blanco, pero era como así, así. Lodos tenían una silla, uno estaba sentado en un lugar, el otro estaba sentado en otro lugar y los dos estaban diciendo cosas como bien. Era como estaba bien animado, vayan a verlo. La canción se llama I'm not racist, no soy racista, de Joyner Lucas. Tremenda, tremenda canción, los dos están ahí, uno está dando su punto de vista. Se para, le dice de todo, se calma, después viene el otro, le dice de todo, se para y hace lo mismo. Es lo primero que pienso cuando veo esta imagen aquí. Alejandro, dale. Quiero jugarme un tercer aborto. Que desde que pesaba 300 libras, aguanto la presión por bordo. Canta marihuana me hizo bipolar. Hey. 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 No, nadie ahora mismo que está activo en la música se la acerca, se la acerca ni el 50% de lo que tiene Omidy, de la letra que tiene Omidy en este género. No estoy hablando de rap ni nada, estoy hablando de este género de trap slash, vamos a meter reggaeton ahí. Hey. Panda, 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 panda. ¿Se puede decir que fue ahí después de Panda? Que Omidy comenzó a hacer su entrada fuerte. O sea, ya él tenía una comunidad, pero creo que fue Panda. Por lo menos aquí en Estados Unidos, la versión de Panda latina, porque esa canción es de él. Por si acaso hay algunos de ustedes que pensaban que esa canción es de Omidy y esa canción es de Omidy. Todo lo que, todo de esa canción no es de él. La parte de Panda, panda, panda viene de designer, el ritmo viene de designer, nada. Lo único que le hice fue la parte en la cual él está rapeando en español, obviamente. Pero todo eso fue influenciado por designer. Bueno, influenciado no, robado de designer, ya que lo robó todo. Pero fue tremenda la canción y fue de las pocas canciones en la cual yo he escuchado mucho el remix aquí en Estados Unidos. La versión de Anuel también la pusieron. Esa letra ahí me encanta, pero no voy a hablar mucho de la letra. Para Dios te saben que cuando yo le hago una reacción a un video no me vale de nada hablar de las letras. Y ya yo le hice una reacción específicamente a las letras de la canción. Un análisis. Así que si quieren ver este video vayan a ver el video del audio. Ahora vamos a comenzar con la pregunta del video y va a ser la pregunta con el controversial. Ustedes, ya que Omidy tiene meses ya en esto así. Ustedes realmente creen que Omidy cambió 100% de por vida. That's it. Omidy de ahora en adelante jamás, aparte de que tenga como un contrato, ¿verdad? Que tenga que cumplir algo por un contrato o algo así jamás. Volverá al Omidy que conocemos, ¿me entiendes? El Omidy que vino así en 8 remakes, you know what I'm saying. El Omidy que estaba en Soldado, bro. Soldado y Profeta. Ustedes creen que nosotros vamos a volver a ver ese Omidy un día o ustedes creen que no? Él realmente cambió. Ya, Alejandro, de hoy en adelante. Déjense lo que ustedes realmente piensan. En esta, en el audio oficial, yo hubiera mencionado que sí fue un juego de palabras con eso con Residente. Y me quedé callado y dije, no estoy seguro. No me metí mucho en esa discusión, pero realmente sí, realmente sí. Había uno de ustedes que me mandó un link de un video en la cual yo mismo hablé sobre un comentario que le hizo Residente a Omidy. Había uno que dijo como que si te quitas las cruz de la frente, como que te creo una iglesia, algo así. No me recuerdo muy bien. Y Omidy vino y lo mató. O sea, no matado, matado. Estoy exagerando un poco, pero vino con un comeback muy, 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 muy bueno en contra de Residente en los comentarios del post. So yeah, aquí definitivamente cuando es Redimido dice eso es tirándole directamente a Residente. Independiente a verte caer. Para señalarte y juzgarte luego. Y con tu caída satispo hacer su rego. Mira pa' arriba y allí viene tu socorro. Yoa es tu castigo y no el castillo del moro. Ama, perdona, predica, aguanta. Si siete veces caes ocho Dios te levanta. Yo solo quiero caminar la luz, seguir hacia la cruz y perder la calma. Sé que es creer mucho, pero me gustaría, no sé si es como un coro, no sé si, no sé. Pero tú te imaginas como Héctor el Father entrando aquí, you know, metiéndole un belso o algo ya que él también hizo, fue uno de los primeros exponentes que yo conozco que cambió todo al igual que Almighty, a.k.a. Alejandro. Porque para seguir el señor hay que dejar la música. No quiero convertirme en una pieza rústica porque él molesta mi ropa si soy solo joven. Y que a veces quisiera ser solo así como Beethoven. Solo son leyes, sin fingia y sin votamento. Dios nunca va a querer entregar tu palento. Y es mejor un jaco de limpio corazón. Que corbata y saco de huisho y religión. Pa' lo pa' que es el judío pues si sos judío. Es el cambio de ritmo, Dios mío. Anda en el patrón un poco. ¿Cuál será el mejor cambio de ritmo? ¿Este que viene aquí entrando o el segundo, ese más rápido? Este me encanta. Y después el otro viene aquí. Dios mío, este es muy duro. Este explota mi habitación. Las paredes, las puertas comienzan a sonar. Yo creo que me voy con el primer ritmo pero los dos realmente están buenos. Otra cosa, en el video que yo le hice la reacción al audio. Yo siempre, yo dije como una parte y es algo que yo he dicho en varios videos que se tratan de música cristiana. En la cual hay muchas personas que están involucradas en la religión, que les gusta juzgar a aquellos que no están en la religión. Y muchas veces cuando yo digo eso, muchas personas que son religiosas se ofenden en los comentarios. Porque dicen que eso no es así. A esas personas yo les digo, yo no estoy hablando de ustedes. Yo no estoy diciendo 100% de las personas que son muy religiosas son así. Estoy hablando de mi experiencia, lo que yo he visto. Pero si hay personas religiosas que si juzgan a los que no son religiosos. Si hay personas religiosas que si ven a un homosexual, aunque sea millonario o no, se mamó. Lo juzgan. Yo he visto personas religiosas que son religiosos y a veces en situaciones así donde están juzgando son lo más feo. Pero eso no tiene que decir que 99% de ustedes. Puede ser solamente 1%, puede ser 5%, puede ser 10%, 20%. Pero he visto mucho. Y eso es lo único que no me gusta. Pero aparte de eso no tengo nada en contra de las personas religiosas. Muchas de las personas alrededor de mi, mi familia, muchas de mi familia. Todas son personas religiosas. Algunos de ellos muy, muy, muy religiosas. Evangélicos, you know, muchísimos. Oye, la cara de Redimido aquí, aquí. Y Redimido está como que, cabrón, tú me estás haciendo la pregunta fuerte. ¿Cómo contesto esto? Te dejas yo pensar esta vaina bien. Míralo, míralo aquí. Tú sabes que cuando usted está hablando con una persona y la persona se rasca, es porque lo pusiste un poquito nervioso. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. O Mari, Mari, esa pregunta como que está... No sé, está muy fuerte esa pregunta. Pero es verdad, esa pregunta realmente está fuerte. Y me encanta que o Mari le hizo esa pregunta directamente, ya que lo dije en la reacción al audio. Pero o Mari ha tenido... Ha dicho muchas cosas controversiales cuando se trata de la homosexualidad. Vamos a decirlo así. ¿Entiendes? Para no meternos mucho en ese tema. Ha dicho muchas cosas controversiales. O sea, me encantan las respuestas que le dice Redimido. Para aclarar eso. ¿Qué tal si terminamos esta canción? Está bacano, está bacano. El video está bacano. O sea, la canción dura 4 minutos y 46 segundos. El video es 7 minutos. Es que diablos hacen en los últimos 2 minutos y 30 segundos. Pero aparte de eso, la canción está bacana. La producción está bacana también. Me gustó ese video así estilo Joyner Lucas. Oye, por favor, si te quieren un tremendo video. Solamente para la gente que le gusta como ver un video que tenga un mensaje súper fuerte. ¿Me entiendes? Con una letra súper fuerte. Con un estilo único. Vayan a ver el video de Joyner Lucas. I'm not racist. Y después que vayan a ver ese video, vuelvan a los comentarios y denme lo que pensaron de ese video. Es uno de mis favoritos videos que yo he visto en los últimos años. Pero me encantó, me encantó esta dinámica. Y esta colaboración entre Redimido y Elmighty es una colaboración que nunca me esperaba. Pero me gustó. Me gustó. Me espero. O sea, quiero escuchar otra reacción. Otra reacción. Quiero escuchar otra canción y hacerle otra reacción. Señor, hoy quiero pedirte por el alma de John Z. Abre los ojos de Darell. Que Bonnie entienda. Ilumina a Noriel. Ilumina a Jung. Trae a Osuna, a nuestro equipo, junto con Anuel. Sálvale Rose. Sálvale Liano, a Rau. A Mike. Es misericordia de O'Ryan, Señor. Es misericordia de mi alma. What? El diablo, espérate. Eh, espérate. Eh, 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 eh. Me gusta la cuerda. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle al principio. Yo digo, ah, yo tengo que escuchar todo el nombre, ¿no? Orando por el género de la música urbana. Señor, hoy quiero pedirte por el alma de John Z. Me gusta la música que ponen ahí de fondo. Le da un toque esencial. O sea, ese, 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 ese piano. Ese piano entrando ahí. Super nice, super nice. Te hace como... Juega con tus emociones un poco. Abre los ojos de Lael. Que Bad Bunny entienda. Me gusta como dice que Bad Bunny entienda. You know, a los otros le dice que abre los ojos, que lo salves. Para Bad Bunny que abre los ojos. Pero creo que esta vez se está refiriendo a lo mismo que con los demás. Solamente utilizando un término diferente. Ilumina Noriel. Ilumina Jung. Si él hubiera dicho Ilumina a Anuel hubiera sido un super juego de palabras. Obviamente por Iluminatis o Ilumina a Anuel hubiera sido un tremendo juego de palabras. Salva Liano, a Rau, a Mike. Del misericordia de Brian, Señor. Del misericordia de mi alma y de todos los colegas que están en ese mundo oscuro. Bendice a Tejo. Bendice a Yankee. Gracias por Héctor Delgado. Gracias por el redimido, Señor. Gracias por yo mal por Cristian Ponce. Ahora, algo que yo quiero decirles. ¿Qué ustedes creen que él se refiere cuando él dice que salven a estas personas? ¿Qué ustedes creen que él se refiere cuando él dice que lo salves? Que le abran los ojos. ¿Ustedes creen que todo es simplemente por la música que hacen? Y si le damos este tema, aquí nos vamos a ir un poquito más profundo. Pero ustedes creen que por los artistas hacer este tipo de música que ellos normalmente hacen. Algunos de esos artistas que él mencionó hablan de mucha plebería. Hablan de muchos temas vulgares. Algunos de ellos han cambiado un poquito y entran y salen como Bad Bunny en la cual te puede hacer. Y ha hecho muchos temas vulgares, pero también te puede hacer mucha música de diferentes temas. Temas más profundos. Lo hemos visto más versátil. Pero ustedes creen que todo esto es simplemente por la producción. El tipo de música que producen estos artistas. Y si es solamente por eso. Ustedes creen que esto es justo. Que esto se debe. Que porque tú haces un tipo de música con unas letras más sucias, por decirlo así. O un tema más vulgar. Que hay que salvarte. Que tú no estás salvado. Que tú estás sucio prácticamente. Por no tener un término. Por falta de término. Básicamente que. O sea, yo lo que quiero interpretar es que si cuando estos artistas. O Mayrin en específico. Ya que él es el que está mencionando a estos artistas. Y cuando él dice esto. Si él se está refiriendo a que estas personas. Si no cambian. Se irían directamente al infierno. No. Y si eso es así. Ustedes creen que eso es verdad. Hasta las personas religiosas. Ustedes creen que las personas pueden ir al infierno. Simplemente para hacer música. Y ya yo sé que esto es un tema muy profundo. Porque ya yo puedo hablar de un sin número de cosas. Como la influencia que han causado. Que causan estas artistas. La influencia que tienen. Y mucha gente puede ver esa influencia como mala influencia. Ya que lo que dicen ellos. Me entiende. Las personas que obviamente miran a estas personas. Como role models. Como personas que admiran. Puede ser que comiencen a actuar. O tomar decisiones diferentes. Es muy 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 raro. Pero puede ver. Un chance que un cabrón. Escuchando esa música. Le dé ganas de hacer esas cosas. Pero no sé. Es algo que. Me pongo a pensar. Y no quiero hablar mucho. Porque este video. Lo puedo hacer de 50 minutos. Y me pongo a hablar de estos temas. Ya que los temas profundos. Obviamente. Uno tiene tantas cosas que decir. Ay. Es esa persona que no creo. Yo no creo que por tu hacer un tipo de música. Tu vas al infierno. Creo que cada quien es diferente. You know. Y. Con la generación de influencia. Ahí yo entiendo. Que hay muchos jóvenes. Que hay muchas personas. Que miran a esos artistas. Y tal vez no sean las mejores influencias. Pero porque nosotros culpamos. A los artistas por eso. Si nosotros vivimos en una sociedad. Donde nuestros hijos. Nuestras hijas. Están mirando a estos artistas. Como sus ídolos. Como personas que ellos quieren ser. Tú no crees. Tú no crees que eso. Tal vez. Tal vez. O sea. No sé. Le estoy preguntando a ustedes. Que eso tal vez sea un problema más de nosotros como padres. Yo cuando estaba chiquito. Yo no quería ser como esos artistas. Tenía algunas personas que sí admiraba. Pero eran deportistas. Pero aparte. Las personas que yo más admiraba. Eran mis padres. Yo creo que si nosotros vivimos en una sociedad. Donde las personas que están debajo de nosotros. Nuestros hijos. Los amigos de nuestros hijos. Y cosas así. Miran a los padres. Como a las personas que más admiran. Y los padres. Demuestran educación necesaria. Creo que eso de los artistas. Tienen tanta influencia. No. No lo veo tan fuerte así. Como lo ven los demás. O sea. Pónganse el ejemplo de ustedes. Cada persona que me está viendo ahora. Cuando ustedes escuchan esos tipos de música. Usted le da ganas de matar a alguien. Usted le da ganas de violar. O alguna cosa así. Pero entiendo que puede ver ese 0.1% que sí. Porque tal vez no tuvo la educación que tuvimos nosotros. Yo no sé. Por eso te estoy diciendo que tengo que parar de hablar. Porque son tantos. Es tanto. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ramos. Gracias por candelita. Gracias señor. Señor. Así también te quiero dar gracias por la vida del maestro Vico Si. Nuestra mayor inspiración en este género. Amen. Es de D.I.E. Hoy soy Chi. Residente. Amen. Lápiz Consciente. Ey. Lápiz Consciente. Ey. Pero estos nombres que significan. O sea solamente las personas que acaban de mencionar. Y las personas que ellos también admiran. Y cosas así. Porque veo la combinación de personas que necesitan salvación como Anuel. Pero también veo personas que ellos respetan mucho como Vico Si. Personas así. Me gusta que menciona Lápiz Consciente. Pero obviamente eso es un tocayo de él. ¿Me entiendes? Obviamente viene de mi país. Obviamente lo voy a mencionar. No. Me gusta que vi Mosa Lapara aquí. Otro caballero de mi país. Nati Natasha. Y un sin número de personas aquí que tienen sangre dominicana también. Mira la obra que empezaste en Wisin en Yandel. Señor mira Tempo. Mosa Lapara. Arcángel. Don Omar. El Alfa. Farro. Maquerodo. Miguelo. El Tóxico. Ey. Señor mira Nicky Jam. A Jake Balvin. Amaluma. Señor. Tú conoces sus corazones. Jakey y Máxima. El Rochi. Papá secreto. Bendice Ñengo. Menciono a todos los dominicanos. Menciono a Tozicro. Menciono a Papá secreto. Menciono a Mosa Lapara. Menciono a Vaquerón. Nada más falta. Mírame el email aquí. No me estaba dando cuenta. What the fuck. Mírame el email aquí. Wow. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿A quién falta? Joa. Tal vez. Milka. Pero Milka no está ahí ya. Que puedan tener un encuentro contigo. Chelo Jack y mi culto amiga. Joel y Randy. Señor revénate en la vida. De todas las mujeres del género. Mira Kazoo. Nati, Nataya y mi Queen. Kazoo. Fue un error de ellos en escribirlo con K. O estamos hablando de otro Kazoo. Quiero asegurarme eh. Kazoo es C-A-Z-Z-U. ¿Verdad? Tal vez lo escribieron así porque tal vez no había espacio aquí para escribirlo. Aunque creo que sí hay un poquito más espacio aquí. Me gusta como que Coscuyola lo pusieron aquí en el fondo. Y el ritmo que tienen, esa musiquita tremenda, tremenda, tremenda. Le da un toque, un toque esencial. Interesante. Si se dieron cuenta. Yo iba a decir que aquí están todos los artistas de Latinoamérica. Pero el cabrón acaba de poner M&M aquí también. Interesante. Las personas que él puso. Que son de Norteamérica. ¿Verdad? Porque puso M&M. ¿Verdad? También puso. Si usted lo mencionó ahorita, Kanye West. Esto le da un poquito más mérito a lo que yo he dicho ahorita. Cuando dije que se nota una influencia grande a Kanye West. Y coincidencia que los nombres de Norteamérica que ha puesto puso M&M y Kanye West. Aquí puso a Casey. Aquí está la Alfa. Aquí está Mike Towers. Es interesante. Es interesante. Es interesante. La canción que puso en los comentarios. Yo tengo muchas cosas que puedo decir. Pero este video ya es largo. Yo he tenido muchísimo tiempo cuando hace un video tan largo como este. Así que no, no, no voy a hablar más. No voy a hablar más. Había muchas cosas interesantes que quiero que ustedes me respondan. Número uno es. ¿Ustedes creen que este cambio de Omairie es verdad? ¿Ustedes creen que ya esto es permanente? Número dos. ¿Ustedes les molesta si es permanente o no? Y número tres. ¿Qué ustedes piensan al final cuando él dice que todas esas personas necesitan salvación? Porque ustedes creen que necesitan salvación. Déjenme saber todos en los comentarios de este video. Dale like si te creen y compártelo en la red. Yo quiero seguir hablando, bro. Porque ese final con todo lo que él dijo es tan interesante. Es tan interesante. Es tan interesante. ¿Qué significa ser salvado? You know. ¿Qué significa ser salvado? Simplemente por la música. Me ha puesto a pensar el cabrón. Me ha puesto a pensar. Me ha puesto a pensar. No sé. Ya. Lo entiendo. Realmente no estoy 100% de acuerdo. Pero no sé. No sé. Es algo que hay que hablar profundamente. Y ahora mismo no quiero dedicarle 10, 20, 30 minutos adicionales a este video. Pero lo último que quiero decirles, mira. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. You know. Y al final del día, cada uno que está viendo esto, Dios te ama. You know. Eso es la verdad. Cada persona que está viendo esto hoy en día, no importa lo que tú has hecho en tu pasado, lo que tú has hecho hoy y lo que vayas a hacer. Dios te ama. Que tengan buen día. Lo veremos en el próximo. Bi. 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 Bi.